Con 38 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó la aplicación del programa Borrón y Cuenta Nueva, el cual tendrá vigencia a partir de que se publique en el periódico oficial y hasta el próximo 31 de diciembre. Baltasar Gaona, quien en la pasada legislatura fue el principal opositor al programa, ahora hasta acusó al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya de plagio, porque fue el quien presentó primero una iniciativa y luego llegó al Congreso la propuesta del Ejecutivo. El petista también reclamó a los diputados de Morena que ya no caben por la puerta del Congreso que tanto impulsaron la iniciativa sin reconocer que él la presentó primero, aunque fue luego de que el propio gobernador informó a los diputados que enviaría una iniciativa para retomar este programa y les pidió su apoyo. Durante la discusión, el coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática propuso que ante el abandono de los municipios y las necesidades que tienen en equipamiento los cuerpos policiales, se aparte el 5% del total de lo que se recaude con dicho programa para destinarse al fortalecimiento de la seguridad, una vez que se restablezcan las normas de operación. La propuesta fue aprobada por unanimidad de los 40 diputados que integran la 75ª legislatura, por lo que prácticamente se descartó el pago de las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que se harán el supuesto de que haya excedentes luego de que se cubran todos los adeudos que se tienen en salarios y prestaciones a los trabajadores y que se descuente el 5% del total. Con información de Rebeca Hernández Marín, Agencia Cuadratín.